El Acabando la pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Porque está triste mi reina Si yo la quiero mucho Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío Ella tiene frío En su corazón Y hace falta un beso Y hace falta amor Llegamos los dos Buscando un hotel Un pocos nerviosos al imaginar Que iba a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Solo diecinueve Y yo veintiséis Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Te voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Que no encuentres un amor Tierno y sincero Que cada hombre que aparezca En tu camino Sea un estúpido Que solo use en tu cuerpo Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Que te ofendan Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que estés triste Que estés triste y que no Te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Que te ofendan Que te ofendan Que te ofendan Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que estés triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que estés triste Que estés triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Todo parece tan normal Quien lo dijera La gente que nos va a pasar Dirá cual problema Cuando no hay nada que decir De plano me asombras Ni que discutir Si vamos de compras Todo parece tan normal Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle sonrientes Pero detrás de la puerta La verdad es otra Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Entrando en la casa Perdemos el trato Me escondes las tazas Me tiras los platos Y estando en la cama Aún estando despierta Me vuelve la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Ya nada es igual Todo parece tan normal Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle sonriente Pero detrás de la puerta La verdad es otra Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Entrando en la casa Perdemos el trato Me escondes las tazas Me tiras los platos Y estando en la cama Aún estando despierta Me vuelve la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Ya nada es igual Él trabaja hasta tarde Para que a ella no le falte nada En su nido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente Que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le haga detalles Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Porque está triste mi reina Si yo la quiero mucho Pero ella siente Que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le haga detalles Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Y hace falta un beso Y hace falta amor Llegamos los dos Buscando un hotel Un poco nervioso Un poco nervioso Al imaginar Que va a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Solo diecinueve Y yo veintiséis Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbios Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbios Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbios Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen día a día, noche a noche hasta que llores Que seas triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan Que te ofendan, que te humillen Día a día, noche a noche hasta que llores Que seas triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que estés triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses 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 conmigo Me tiras Me tiras los platos Y estando en la cama Aún estando despierta Me vuelves la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Ya nada es igual Ya nada es igual Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle sonriente No te das la vuelta No te das la vuelta Me vuelves la espalda Me vuelves la espalda Me vuelves la espalda Me vuelves la espalda No te das la vuelta Para que no te das la vuelta Para que no le falte nada En su nido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¿Por qué está triste mi reina? Si yo la quiero mucho Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Llegamos los dos Buscando un hotel Un pocos nerviosos al imaginar Que va a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Solo diecinueve Y yo veintiséis Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque hay una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Te voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla De hacer que tengamos La noche perfecta Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque hay una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Que no encuentres Un amor tierno Y sincero Que cada hombre Que aparezca en tu camino Sea un estúpido Que solo use En tu cuerpo Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Que te ofendan Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que estés triste Que estés triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Siempre te ignoren Que te ofendan Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que estés triste Que estés triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que estés triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Por eso lo digo Todo parece tan normal Quien lo dijera La gente que nos ve pasar Dirá cual problema Cuando no hay nada que decir De plano me asombras Ni que discutir Si vamos de compras Todo parece tan normal Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle sonrientes Pero detrás de la puerta La verdad es otra Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Entrando en la casa Perdemos el trato Me escondes las tazas Me tiras los platos Y estando en la cama Y estando en la cama Aún estando despierta Me vuelve la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Ya nada es igual Todo parece tan normal Todo parece tan normal La que nos mira pasar La que nos mira pasar Por la calle sonriente Pero detrás de la puerta Pero detrás de la puerta La verdad es otra Te vuelve la espalda Te vuelves distinta Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Ya nada es igual Ya nada es igual Él trabaja hasta tarde Para que a ella no le falte Para que a ella no le falte nada En su nido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente Que dice que el amor Que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Porque está triste mi reina Si yo la quiero mucho Pero ella siente Que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Y le hace falta un beso Y le hace falta amor Llegamos los dos Buscando un hotel Un pocos nerviosos Al imaginar Que va a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Su primera vez Solo diecinueve Y yo veintiséis Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Te voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Que no encuentres un amor Tierno y sincero Que cada hombre Que aparezca en tu camino Sea un estúpido Que solo use en tu cuerpo Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Que te ofendan Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que estés triste Que estés triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie Te ame como yo Para que regreses Para que regreses Que estés triste Que estés triste Y que no te den consuelo Que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie Te ame como yo Para que regreses 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 Pero si regreses Ella lo espera En enamorada Él a veces Se olvida De las fechas Importantes Las facturas No esperan Y él siempre Es muy responsable Pero ella siente Que el amor Se está pagando Y que algo Se está acabando La pasión Se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¿Por qué está triste mi reina? Si yo la quiero mucho Pero ella siente que el amor Se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Llegamos los dos Buscando un hotel Un pocos nerviosos Al imaginar ¿Qué iba a suceder? Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Solo 19 y yo 26 Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbios Ni servicio de cuarto Te voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener Que voy a tener La noche perfecta Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbios Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Que no encuentres Un amor tierno y sincero Que cada hombre Que aparezca en tu camino Sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Que te ofendan Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que estás triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Para que regreses Día a día a día Día a día a día Para que te quedes conmigo, ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses, que estés triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo, para que regreses Para que te quedes conmigo, ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Todo parece tan normal Quien lo dijera, la gente que nos ve pasar Dirá cual problema, cuando no hay nada que decir De plano me asombras, ni que discutir Si vamos de compras, todo parece tan normal Delante de la gente, la que nos mira pasar Por la calle sonrientes Pero detrás de la puerta, la verdad es otra Te vuelves distinta, te hablo y te enojas Entrando en la casa, perdemos el trato Me escondes las casas, me tiras los platos Y estando en la cama, aún estando despierta Me vuelves la espalda, no te das la vuelta Detrás de la puerta, ya nada es igual Todo parece tan normal Delante de la gente, la que nos mira pasar Por la calle sonriente Pero detrás de la puerta, la verdad es otra Te vuelves distinta, te hablo y te enojas Entrando en la casa, perdemos el trato Me escondes las casas, me tiras los platos Y estando en la cama, aún estando despierta Me vuelves la espalda, no te das la vuelta Detrás de la puerta, ya nada es igual Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor, ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Llegamos los dos, buscando un hotel Un pocos nerviosos al imaginar que iba a suceder Sabía que sería la noche perfecta Su primera vez, solo diecinueve y yo veintiséis Una habitación que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque hay una reina que se entrega a su rey Y voy a pedirle, señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero disturbios ni servicio de cuarto Te voy a entregarle mi amor sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Una habitación que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque hay una reina que se entrega a su rey Y voy a pedirle, señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero disturbios ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Y voy a pedirle, señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero disturbios ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Que si alguien me busca, diga que no estoy Que si alguien me busca, dira que no estoy Que se Gracias. 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 Gracias.